En el Día Mundial de la Tierra, hoy 22 de abril, se viene llevando a cabo una actividad muy importante que busca sensibilizar a la ciudadanía, busca crear conciencia para que la comunidad entienda lo importante que es conservar nuestro planeta Tierra de muchas maneras, sembrando una planta, no ensuciando las vías, las calles, los parques, los jardines y este trabajo está encomendado en esta oportunidad por parte de las autoridades, sobre todo aquellos que pertenecen al área de servicios municipales y de protección ambiental. También se encuentran aquí los amigos de la azucarera Casa Grande, un funcionario de la UGEL, así como el alcalde del Centro Poblado de Mocan y funcionarios del área que habíamos mencionado, municipal, que encierra precisamente este trabajo de concientización, de sensibilización, de crear conciencia, como se dice, a la comunidad. Con este acto se inicia pues esta celebración importante y sobre todo se permite de que la comunidad tome a bien todo lo que se le indica. Más adelante vamos a ver ya un acto simbólico de lo que es la siembra de algunos plantines en diversos sectores del distrito de Casa Grande. Esta fecha del 22 de abril, muy muy significativa porque se celebra a nivel mundial prácticamente el Día de la Tierra, en la defensa. Este hecho recién tomó cuerpo a partir del año 1992, en una reunión de las Naciones Unidas. Esa es parte de la cronología y de la historia. A partir de ahí se están haciendo algunas acciones, medidas, que en realidad son pocas. Ante el daño que tiene nuestra tierra son pocas, pero algo se está haciendo, algo se está haciendo. En el momento, en el momento que la población tome conciencia que la tierra en realidad es nuestra casa, es el sitio donde vivimos. Si no lo cuidamos, si no lo protegemos, las próximas generaciones van a tener problemas de sobrevivencia. Todo ser vivo, personas, animales, vegetales, van a tener problemas de sobrevivencia. Y seguramente que muchos de ustedes, muchos de ustedes han visto en la televisión, ¿no? Hay programas muy interesantes donde hablan de este problema, de la protección y defensa de la tierra. Mi mamá es muy, muy amorosa con las plantitas y a mí me enseñó también a que lo plante su plantita. ¿Ustedes lo hacen? ¿Tienen su jardincito ustedes? Sí, tienen su jardincito. Yo también tengo mi jardincito. Un lindo jardín que florece todas las mañanas y salen rosas que hermosas. En realidad el ingeniero Francisco Fernández me dice, me llama a veces la atención a mí, yo tengo que decirlo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando acá? Esto, el otro. Y muchas de las veces nosotros somos repetitivos. Todos los días recogemos puntos críticos. Y tengo que decirlo así, no deben existir puntos críticos. En toda la calle Lima hacían puntos críticos los señores que vendían en la parada. Y otros, inclusive los vecinos. Pero ahora que hemos puesto vigilancia, ya no. Entonces queremos hacer esa réplica en cada uno. Yo lo que quiero es ahorita dejarles el mensaje de concientizarnos en casa de que por favor no arrojemos basura. No arrojemos basura a nuestros ríos, a nuestros parques. Porque lo más importante es cuidar nuestros ecosistemas, es cuidar nuestro medio ambiente. Casa Grande es un lugar de agricultura. Es cierto que los pulmones son muy grandes, pero también eso se puede ir poco a poco deteriorando. Entonces ahora lo que más les pido el día de hoy, cuidemos nuestro planeta tierra. Cuidemos nuestro planeta tierra porque es nuestra casa. ¡Gracias! 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 Hay que tener cierres preparadas.